Lo que estamos haciendo es las escuelas de baile, nos juntamos, bueno, obviamente fueron invitadas todas, algunas por ahí no pudieron estar, pero bueno, los que están, tratamos de armar algo para los carnavales, algo diferente dentro de lo que hacemos nosotros, mostrar cada ritmo que hacemos y hacer algo diferente que es una apuesta, como hacemos a veces la presentación, esta vez no hacemos la presentación, lo hacemos entre comparsas y murgas, vamos pasando, hacemos toda una pasada hasta el escenario y hacemos toda la parte del corsódromo. Así que bueno, la idea es mostrar lo que hacemos y algunas otras cosas más, juntándonos las escuelas y los alumnos, obviamente. Cada uno tiene su estilo y lo vamos viendo y nos juntamos y vamos charlando y viendo cada aporte de cada profe, así que bueno, eso está bueno, compartir, aprender del otro, porque yo voy aprendiendo de ellos, ellos aprenden de mí, ellos aprenden del otro y está bueno y los alumnos se juntan y está lindo, está bueno. Bueno y José nos hizo la invitación para participar de este proyecto tan lindo que es unir todas las cosas que nosotros hacemos, todos los estilos y combinar y crear algo nuevo a partir de todo lo que hacemos. Nosotros hacemos cuatro estilos, reggaetón, hip hop, twerk y dancehall. Y dentro de por ejemplo lo que vamos a presentar en los carnavales están los cuatro estilos metidos. Más que nada reggaetón, hip hop y twerk, que es lo que más se ve. También agradecidos por formar parte de este proyecto y los esperamos el sábado y el domingo a compartir con nosotros. Nos juntamos todos, es un proyecto muy lindo, se unen todo y compartimos todos juntos una buena noche. Nosotros hacemos twerk, reggaetón, bachata y zumba. Bueno, esperemos que sí, bueno, los invitamos a todos, como decían las chicas, este sábado y domingo. Nosotros vamos a estar antes de Bombay creo, vamos a hacer la pasada más o menos 11, 11 y media. Así que bueno, los invitamos todos sábado y domingo porque el lunes creo que va a ser todo lo que es banda, todo lo de música para que venga la gente igual, pero creo que no se hace la parte de corsódromo. Así que bueno, la invitación está este sábado y este domingo, ojalá no llueva, que sea linda noche y los esperamos a todos.